El número 5 El número 6 Vamos a ver el número 7 Vamos a ver dónde está el número 7 El número 8 Vayan saliendo por favor El 8 El 9 El 9 El 9 ¡Catorce! 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 Muy buenos días a todos. Somos el grupo de animación Chocolatina y a Bartolito y a la Maca Lola. Y por aquí tenemos al Paco Donald. ¡Que comienza el perfil en música! ¡Vámonos! ¡Ay, qué tiempo! ¡Ay, número 11! ¡Vámonos! ¡Por aquí tenemos un bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué chiquití! Y por aquí tenemos un reciclema. ¡Vámonos, a la santa! ¡Vámonos! ¡Qué chiquití! Y por aquí tenemos un extraterrestre, que guay, que originales, como se lo curran, pero bueno, que tenemos por aquí, que currada. Y por aquí los indios, americanos, que guay, que guay. ¡Arriba, hermanos! ¡Empíritus androbaleros! ¡Arriba, hermanos! ¡Carnaval, te quiero! ¡Qué guay! ¡Un aplauso, por favor! ¡Menuda currada! ¡Qué original! ¡Baila un aplauso para mí! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Ay, Don Pablo! ¡Qué guay! ¡Me vas ante las plantas! ¡Sí, vengan! ¡Saluda, saludos todos! ¡Y nos da queridísima la marca Llora! ¡Y en Vario Marta Lito! ¡Y esa madrulla, Marina! ¡Muy bien! ¡Se tienen un par de vueltas de la película de Up! ¡Un aplauso! ¡Qué curradas! ¡Y por aquí tenemos la cajita de música! ¡Qué bonito! ¡Un aplauso, por favor! ¡Pero bueno, ¿y qué tenemos por aquí? ¡De la película de Risa de Otra Volta y Alivia en el cojón! ¡Qué chiquitines! ¡Un aplauso! Y por aquí tenemos a la pareja de acordeones. ¡Un aplauso también que va genial! Por aquí adelante a la reina y sobre este pego, ahí va, un aplauso, y su gozo. Por aquí tenemos a la divertida familia de Montrosea, un aplauso. Y a Sony con Luigi, un aplauso. Y por aquí tenemos a Superman y super heroína, y llena de princesa, que guapa país. Están con ellas, que son chiquitinas, poneros con ellas. Y por aquí tenemos bienvenidos al mundo tropical de carnaval. ¡Qué guay, qué chulo también! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso, Donna! ¡Muy bien, bien, bien! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Muy bien! ¡Suscribete! ¡Un aplauso! ¡RSLC! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, por favor. Bueno, a ver, para organizarnos, para organizarnos como los grupos, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué guay, ¿no? ¡Un aplauso! ¡Pero bueno! ¡Espera, espera, espera! ¡Adelante! ¡Esos monteros carnavaleros! ¡A ver el dieciocho que se vaya preparando! ¡A ver el dieciocho que ahora no sabéis si está por aquí! ¡A ver el que se prepara el número veinte! ¡Adelante! ¡A ver el que se prepara el número veinte! ¡El veinte! ¡Adelante, adelante! ¡A ver el diecinueve! ¡Chicos! ¡El conjunto número diecinueve! ¡A ver si lo vemos! ¡Que salga en el desfile también! ¡Que lo veamos! ¡Esperaos, pantalla rusa! ¡Esperaos! ¡Esperaos! ¡Que si no, no veis! ¡Al finalizar el desfile! ¡Vamos a hacer unas fotos con los muñecos! ¡Bartolito! ¡Bienvenido otra vez! ¡Vayamos, vayamos! ¡Vayamos! Y adelante los cupcakeos que me los voy a comer. Se te cae la nata, no pasa nada. Se deshace. Qué guapo, qué bien va. Es un aplauso para ellos. Bien, bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video.